87.6 ¡Suscríbete al canal! Recuerda que todos los años en el centro elige un tema sobre el que vamos a investigar y trabajar todas las alumnas y alumnas del centro. ¡Ah, sí! ¡Es verdad! ¡Claro, Fabio! Y este año ya sabrá toda la comunidad educativa del centro y los radio oyentes que este proyecto está girando en relación a los valores de la jarilla. ¿Y qué valor más bonito nos ha tocado trabajar en clase? ¡Es cierto, Emma! ¡Estoy contigo! A mí también me ha encantado trabajarlo. ¿Pero lo vamos a decir ya o qué? ¡Claro, Fabio! ¡Vamos a ello! ¡El valor es... ¡La libertad! Oír esta palabra me encanta, me agrada escucharla. ¿Y eso, Fabio? ¿Tú qué entiendes por libertad? Pues yo he leído que es la facultad natural que tiene el hombre y la mujer de obrar de una manera o de otra, o incluso de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. ¡Qué importante es esto que estás diciendo, Fabio! O sea, que uno puede hacer aquello que considera oportuno porque se le concede esa capacidad y al mismo tiempo se hace responsable de ello. Efectivamente, Emma. Y aquí está el secreto. Que podemos hacer aquellas cosas que queramos, pero no podemos molestar a los demás, ni hacer cosas que vayan en contra de las normas, porque seremos entonces los responsables de ello. Lo cual puede conllevar una consecuencia. Y sabéis que en nuestra Constitución está recogido en su artículo 17 que toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad. Nadie puede ser privado de la libertad si no es por los casos en los que está previsto por la ley. Es cierto. Y qué bien que esté recogido. Así se nos garantiza que nadie nos la pueda quitar. ¿Os acordáis cuando por motivos sanitarios nos tuvieron que quitar la libertad de salir a la calle para mejorar la situación de pandemia que vivía en nuestro país? Uf, calla, calla. Estábamos todos metidos en casa sin poder salir nada a la calle. No podíamos quedar con nuestro amigo y amiga para jugar en la calle o en el parque. Vaya, solo salíamos a los balcones a dar ánimo a los sanitarios. Madre mía, y no había cole. Sí, qué follón. Teníamos que hacer videoconferencias. Nos llegaba un montón de actividades. Que si por el model, por el correo... Luego, no teníamos ordenadores suficientes para todos los miembros de la familia. O un nivel de internet o el programa daba fallos. Bueno, vamos a ponernos positivos y valorar que ya sí podemos salir. Y sobre todo, venir al cole, que es lo que nos gusta. Estar todos juntos. ¿Sabéis otra cosa que se recoge en la Constitución? Pues no, dinos. Pues en su artículo 16 se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades. ¿Qué quieres decir con eso? Que los ciudadanos de este país puedan votar al partido político que crean conveniente. Y puede crear o tener la religión que consideren oportuna. Y eso no va a tener ningún tipo de consecuencias negativas para ello. Sí, Fabio. Pero... ¿Sabes lo que recoge nuestra Constitución? El de la acción a la libertad que a mí particularmente me encanta. ¿A qué te refieres, Aida? Pues que en el artículo 20 de la Constitución se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. A nosotros la libertad de expresión nos gusta porque cuando te sientes en familia, cada uno es libre de decir las cosas que piensa, lo que sientes o lo que opinas. También de que eres libre de preferir con quién estar, con tus amigos o familiares. Estoy de acuerdo contigo, Mar. La libertad de expresión yo la entiendo como aquello de que puedas decir aquello que sientes y opinas. Correcto, Esma. Pero tenemos que decir a la gente que nos escucha que siempre es respetando y no faltando a los demás. Pues hablando de la libertad de expresión, hay algo sobre lo que queremos profundizar. Y que lo harán a continuación nuestros compañeros y compañeras de clase. Sí, Mar. A continuación le damos la palabra a Miguel, Paula, María y Samuel. Cuando hablamos de libertad de expresión, consideramos que es muy importante respetar a todos los medios de comunicación y permitir que se expresen de acuerdo a lo que estos perciben de la realidad. Cierto, Miguel. Por ello, y antes de seguir, vamos a hablar de lo importante que es conocer las características de los textos periodísticos, como las hemos trabajado en clase. ¿Qué te parece si empiezo a explicarlo tú, María? Claro, Paula. Pues comenzaré diciendo que la noticia es el relato de un suceso que ocurre recientemente y que se considera de interés general. Es cierto, María. Y además debe reunir tres características. Ser actual, extraordinario e interesante. Muy importante eso que dice Samuel. Y es de recibo, recordad, que el texto periodístico se compone de un título, antetítulo, subtítulo, entradilla y el cuerpo de la noticia. Bien, Paula. Otro aspecto importante que me gustaría resaltar es que la noticia debe dar respuesta a la siguiente información. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cuándo ha ocurrido? ¿Dónde ha ocurrido? ¿Cómo ha ocurrido? ¿Por qué ha ocurrido? ¿Y quién ha intervenido? Una vez dicho esto, queremos centrarnos en los textos y en la información procedente de los conflictos armados. Para ello existe el periodismo de guerra. Sí, María. Vamos a profundizar un poco en ello. En nuestras sociedades democráticas, el periodismo de guerra tiene una función esencial de testimonio y vigilancia. Por eso es tan importante el rigor ético del periodista y su compromiso con los hechos. ¡Qué bien te has informado, Samuel! ¿Tienes más cosas que decir al respecto? Claro, Miguel. Me gustaría hablar que la cobertura de la guerra iniciada por Rusia contra Ucrania, que empezó el pasado 24 de febrero, nos muestra la oposición entre el periodismo libre y comprometido, y la información dirigida y extorsionada que presenta Rusia, lo que llamamos desinformación. Pero eso puede ser. ¿Puede un Estado eliminar a los periodistas que no difunden la noticia como ellos quieren? Sí, sobre todo en aquellos estados no democráticos. Pero en los estados democráticos, desde la perspectiva profesional, las redacciones de los medios están incorporando nuevos recursos para mejorar su cobertura informativa. Las imágenes por satélite y la verificación de datos son dos desterramentos especialmente valiosas. Ahora caigo. Es muy importante que la información que se está produciendo en un conflicto nos llegue de la forma más ajustada a la realidad, porque de lo contrario nos estarían engañando. Claro, Miguel. Por eso en marzo de 2021, la compañía Maxer Technologies, especializada en infraestructuras espaciales e inteligencia, proporcionó imagen al gobierno de Estados Unidos del incremento de la presencia militar rusa en las fronteras de Ucrania. De esta forma, se ha ido generalizando el uso de imágenes satelitales como fuente de información para los medios. Algunos profesionales ya llevan varios años usando este tipo de técnicas, llamadas inteligencias de fuentes, y son muy útiles en conflictos y en temas como el cambio climático. Sí, Samuel. Y además, junto a estos recursos propios del periodismo ciudadano, todos los medios occidentales han puesto en marcha un despliegue humano y un esfuerzo informativo extraordinario. Enviados especiales a los principales puntos calientes del conflicto en los países vecinos, análisis, artículos de opinión, mapas, infografías, recursos multimedia, extraordinarios reportajes fotográficos y mucho trabajo de verificación de datos. Es importante también resaltar que en España la mayor parte de los medios públicos y privados han creado servicios de verificación de hechos para evitar la difusión de noticias falsas y desinformación tan peligrosas en contextos bélicos. Lleva razón, María, porque tantos problemas tienen la falta de información como la mentira. A partir de aquí nos gustaría hablar de la noticia, de lo que está sucediendo en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Pero antes de nada queremos poner a los que nos escuchan en antecedentes, es decir, comentar el origen de lo que está sucediendo. Y es que el inicio de todo tiene su origen hace más de 30 años, cuando en 1921 se disuelve la Unión Soviética y sus territorios se convierten en república independiente. ¿Sabes lo que pasa, Miguel? Pues que una posición reforzada de Ucrania con la OTAN implica la pérdida directa de la influencia de Rusia sobre este país. También ocurre al contrario. Un truifo para Rusia es una pequeña derrota para la Unión Europea. Y es que la relación entre Rusia y Occidente se encuentra en su momento más tenso desde la Segunda Guerra Mundial. El país dirigido por Vladimir Putin decidió lanzar una operación militar especial. Es cierto, Paula. Y es que la tensión aumentó el 22 de febrero, cuando Rusia reconoció la independencia de las autoproclamadas repúblicas populares de Donest y Lungas, situadas en la zona conocida como el Donbass. El presidente ruso, Vladimir Putin, emitió durante la madrugada del jueves 24 de febrero un mensaje televisivo en el que declaraba de facto la guerra al país del este de Europa, algo que venía anunciándose desde hace algunas semanas, por la mayoría estadounidense. Y es que precisamente la zona del Donbass, una de las claves del conflicto, allí hay una guerra civil latente con enfrentamientos permanentes entre ucranianos y prorrusos, que conviven de manera bastante tensa. Sí, María. Y es que esta zona es clave para conectar Rusia con la península de Crimea, lo que supone una salida directa de Rusia al mar. Por esto es tan importante. En el momento del conflicto en el que nos encontramos ahora, es que hay un gran asedio sobre las grandes ciudades. Este no cesa y ya se contabilizan por miles los heridos y fallecidos en el conflicto, y por millones los desplazados y refugiados en esta semana. Pues ya para terminar, nos gustaría hacer una reflexión en relación a este conflicto, y es que pensamos que Rusia es mucho más grande y poderosa que Ucrania, y por ello nos parece mal que siga abusando de Ucrania, pues es que es un país más pequeño y sobre todo más indefenso. Un problema que añadirá este conflicto es que Rusia tiene armas nucleares, con las que pueda poner en peligro al resto de la humanidad. Ahora nos comentarán nuestros compañeros, Francisco, Elena, José Antonio y Sergio, otro tipo de textos trabajado en clase. Este año hemos leído muchos libros. Lo cierto es que estamos aprendiendo a descubrir nuevos mundos. También hemos dedicado mucho tiempo a escribir y a hacer expresiones escritas. Tienes mucha razón, Francisco. ¿Cuántos libros hemos leído? Y no te digo nada, Elena, de crear historias, a inventarnos relatos, a hacer opiniones personales. Lo cierto es que ha sido un año entretenido, pero que muy entretenido. No nos ha faltado de nada. Pues eso es cierto, Sergio. Por no faltarnos, no nos ha faltado ni el confinamiento. Nos han confinado a dos brazas. Calla, calla, José. Que de recordarlo no sé lo que me entra por el cuerpo. Bueno, vamos, chicos, a lo que nos interesa. Que se nos va el tiempo. Y es que quiero recordar que ha habido algunos títulos de los que hemos leído que a mí personalmente me han encantado. No sé vosotros qué os han parecido. Pues a mí también. De tantos de los que hemos leído, ha habido algunos que me han encantado. Otros no tantos. A mí, si os digo la verdad, los que más me han gustado han sido el pequeño Nicolás, la leyenda del Cid, los tres mosqueteros y Tom Swyer. Tom Swyer, para mí, esto ha sido muy especial. Ya que además de ser divertido y entretenido, me ha permitido comentarlo con mi familia. Y he descubierto que a ellos, tanto a mi padre como a mi madre, les fascinaba y le han traído recuerdos de su niñez. Ah, sí. ¿Qué te pasó? Pues hablando con mi padre, descubrí que a él le encantaba una serie animada que echaban en la tele cuando él era pequeño. Y era de este personaje. Me contaba que él veía todos los capítulos y que no se perdía ni uno. Me comentaba la peripecia de Huckleberry Finn, el indio Joe, pero sobre todo, me encantó saber que él disfrutaba haciendo casas de árbol con maderas en lugares donde había muchos árboles. En general, como en la serie de dibujos animada. ¿Qué anécdota tan bonita, Francisco? Pues lo cierto es que sí, Elena. Me ha encantado leer porque me ha permitido intercambiar información con mi familia. Y también porque he visto muchos de estos libros que intentan transmitir una idea de libertad. En este caso de Tom Salles, se crea una idea falsa de la libertad, sobre todo cuando él decide irse de casa y no decir nada para ser libre. Y con ello, no seguir las normas de la sociedad ni ir al cole. Ya, Francisco. Pero nosotros hemos aprendido que esa no es la idea de la libertad. Nosotros tenemos muy claro que para actuar en la libertad también debemos de respetar las normas. Cierto, José. Eso es algo fundamental. Me gustaría hablar también de la leyenda de Ercid, en la que ocurren una serie de guerras y en ella aparece un héroe para detenerlas. Este papel es el que quiero remarcar. Hay que detener las guerras, porque además de no seguir para nada, obligan a personas a hacer cosas contra su voluntad. Me refiero a que tenemos la gran capacidad de elegir por nosotros mismos. Y no me gusta que otros elijan por nosotros. Tienes toda la razón, Francisco. A mí ahora me gustaría centrarnos en el libro que entre todos hemos coincidido que más nos ha gustado y nosotros que Matilda. Pues sí, Elena. Ha sido un libro que me ha encantado. Además descubierto a un personaje que tenía muchas ganas de aprender y por ello leía mucho. Todo ello con la poca ayuda que tenía de su familia, que se reía de ella. ¡Puf! Es verdad. A mí eso me ha parecido fatal. Y es que si yo miro lo que hace mi familia para que aprenda y toda la ayuda que me da para que tenga una buena nota, no puedo entender por qué los padres de Matilda se burlasen de ella por ser pequeña y porque le gustaba leer libros. Es que es difícil de entender que su propio padre no la deje leer, puesto que los libros te dan buen aprendizaje, al mismo tiempo que te quitan todo el día de estar pegada a la pantalla. Quiero decir a los que no escuchan que este libro es muy entretenido y divertido para niños y para adultos. Por ello, os recomendamos que lo leáis porque os va a gustar un montón. Para mí este libro es el que más me gusta. No digo que este libro sea mi favorito, sino que me gusta, porque mi libro favorito es el de Anicia en el País de las Maravillas. Pero queremos decir que Matilda debería tener la libertad de poder elegir lo que le gusta, y es leer el libro, que por ello no se riera nadie de ella. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Elena. Me parece fundamental que respeten el derecho de Matilda a elegir lo que más le gusta, puesto que con ello no molesta a nadie. Sí, Sergio. Pero, ¿qué te ha parecido este libro? Pues mira, Francisco, no me ha gustado mucho el colegio de Matilda, ya que los alumnos y algunos profesores le tenían miedo a la directora. Y es que esta tiene muy mal carácter, y se enfada mucho. Pero hay otras cosas que me han parecido muy graciosas, como cuando Matilda empieza a hacerle bromas a su familia, sobre todo cuando esconde al loro y hace que diga cosas para asustar a su familia. Es cierto, qué gracioso. Sí, José. También me ha gustado mucho el papel de la profesora, que era súper buena con los alumnos y sobre todo con Matilda. Por eso Matilda iba todos los días a la casa de su profe. A mí me gustaría comentar varias cosas de este libro. Claro, José. Cuenta, cuenta. Es que me llama mucho la atención que a Matilda le gustase leer en la librería que estaba cerca de su casa, en vez de estar siempre pegada a la televisión, como decían sus padres. Y es que la obligaban a ello. Yo pienso que ella tiene toda la libertad del mundo a elegir lo que quiere hacer. Yo también coincido contigo. Pero hay otra cosa que quiero decir, Elena. Y es que me ha llamado mucho la atención que a Matilda, a pesar de vivir en una casa desastrosa, sin normas y buenas costumbres, ella sabía ver el lado positivo de las cosas. Se la notaba feliz. Luchaba y luchaba por lo que ella quería. Luchaba contra la injusticia. Y no se cansaba nunca de luchar y luchar por lo que ella quería que estaba bien. Y la hacía feliz. Era una niña súper fuerte, con mucha imaginación y muy, muy luchadora. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero ¿qué mensaje más bonito nos transmite este libro? Totalmente de acuerdo, Sergio. Pero es que además, Matilda y sus compañeros querían tener su clase bonita y adornada, pero su profesor no los dejaba. Pienso que esto no es justo. Deberían dejarlos de acordar su clase, puesto que allí es donde pasan todo el día. Y de esa manera estarían más a gusto y tendrían más ganas de aprender. Y ya, para terminar, decir que este año nos hemos leído varios libros. Y a mí, el que más me ha gustado, junto con Matilda, ha sido el libro del pequeño Nicolás, porque también va mucho de bromas y travesuras. Pues, ¿qué os parece, hablando de bromas, si contamos unos chistes? Vale, venga. ¿Sabías que el aguacate es 50% agua y el otro 50% cate? Que le he ido una pulga a otra, vamos a pie o esperamos al perro. Y ahora, os dejamos con nuestros compañeros y nuestra compañera, Miguel Ángel Aguilar, Lucía, Javier y Hugo. Muy buenas a todos. Yo soy Lucía y junto con mis compañeros, Hugo, Miguel Ángel Aguilar y Javier, os vamos a hablar de las diferentes canciones que hemos trabajado en este curso para hablar de la libertad. Hola, Lucía. Pues sí, nosotros vamos a hablar de las canciones. Para mí, uno de los bloques más chulos del programa que estamos preparando. Ya sabes, me encanta la música. ¿Ah, sí? ¿Te gusta mucho la música, Miguel Ángel? Lo cierto es que sí, Javier. Me gusta mucho escuchar música en mi tiempo libre. Me siento en mi salón y para no molestar a mi familia, me pongo los cascos y así se me va un buen rato. ¿Y qué música escuchas? Pues suelo escuchar a Anil Moliner, Maca y a mi cantante favorito que es R.V.C.V. ¡Qué guay! Pues a mí también me gusta mucho la música, sobre todo Luis Fonse. ¡Qué chulo, Hugo! Pues a mí lo que más me gusta es escuchar la radio y oír todo tipo de canciones. Las oigo a casi todas las horas. Pero hay momentos, como cuando voy en el coche o me pongo a hacer la tarea, que siempre estoy pendiente de las canciones que suenan. Pues, ¿sabéis una cosa? Mi cantante favorita es Aitana y sobre todo su canción Vas a quedarte, aunque también escuché mucho a R.V.F.V. Coincido con Miguel Ángel. Bueno, bueno. Van a ser las canciones trabajadas en clase porque empezamos por una cosa y acabamos en otra. Siempre nos pasa igual. Estoy de acuerdo contigo, Hugo. Vamos al lío. Recordad que en nuestro colegio, La Jarilla, tenemos un gran equipo de megafonía y que está instalado en todo el centro. Ya te digo, eso hace que entremos al cole y salgamos a los recreos con música, lo que hace que estemos más contentos y nos entre alegría al empezar el día y juntarnos con nuestro amigo. Es cierto, Hugo. Hay días que llegas al cole y con la megafonía se escuchan unas canciones que a veces se me van solo los pies y es que me da por no moverme y no parar. Venga. Ya estamos con el rollo. Que otra vez nos estamos yendo del tema. Correcto, Miguel Ángel. Es que tenemos una cuerda, pero bueno, lo del equipo de megafonía viene porque aprovechando que es lo que tenemos en el centro, pues este año trabajando los valores todas las clases del centro. Lo que hacemos es que cada una de estas elegimos unas canciones referentes al valor que nos ha tocado y esta es la música que sonará durante toda una semana. Muy bien explicado, Lucía. Me acuerdo cuando nos tocó elegir las canciones a nuestra clase y que como hay tantas de ellas que hablar de la libertad pues nos juntamos con muchas y luego no sabíamos cuál elegir. Ahora que lo dices y al final tuvimos que dejar un montón concretamente siete y es que cada uno exponía sus razones y no daba cosas quitarlas. Qué líos tenemos siempre en la clase con estas cosas. Es verdad, Hugo pero estamos muy bien con nuestros compañeros y compañeras porque eso significa que se trabaja y se da la oportunidad de dar argumentos en favor y en contra de lo que estamos trabajando. Eso me parece fenomenal, Miguel Ángel. Bueno, vamos a decir las canciones que elegimos para trabajar la libertad. Eso es, Lucía. Vamos a ello. Pues si recordáis fueron Ahora las recuerdo todo, Lucía. Es que hay para todos los gustos pero a mí la que más me gusta es Libre como el viento. Esta canción es de Medina Zahara como acabas de decir y me gustaría añadir que es un grupo de rock andaluz banda reconocida como una de las agrupaciones más emblemáticas. Se formó en 1979 en Córdoba. A mí, Miguel Ángel me gustaría hablar de Álvaro Soler que es un músico español que nació entre Barcelona y Tokio el 9 de enero de 1991. Ha compuesto 56 canciones. Yo quería destacar a Nin Moliner. Lo cierto es que su canción me gusta mucho porque hace referencia a la pasión amistad y libertad. Él es un cantautor español que nació el 18 de octubre de 1992. Ahora, si os parece bien, me gustaría hablar de la canción que hemos preparado para trabajar en relación del programa de Erasmus+. Ah, sí, Lucía. Ese programa en el que participaba nuestro centro que nos permite intercambiar experiencias con nosotros con otros centros de Europa. ¿Y cómo hacemos ese intercambio? Pues Javier, lo que hacemos es que nuestros maestros y maestras van a visitar a otros centros y analizan todas las prácticas educativas y cuando las han observado pues informan al resto de maestros de aquello que nos puede ayudar para mejorar en nuestro aprendizaje. ¡Qué chulo! Aunque no sé por qué pero me suena de algo. Pues bien, chicos, una de las actividades si recordáis que nos mandaron desde este programa es analizar diferentes canciones de Eurovisión. ¡Ah! Donde salió el channel. Correcto, Javier. Pero no me refiero a ese cantante. ¿Recordáis que tuvimos que investigar sobre una canción Rise Like a Fénix? ¡Claro! Y aprendimos que su cantante era Conchita Urst. Es cierto, Miguel Ángel. Fue la canción ganadora de 2014 en Eurovisión representando a Austria. Creo que es una canción muy bonita y que transmite mucha fuerza. Va del Resurgite del Fénix. A mí también me gusta Hugo. Nos lanza un mensaje de reventar las dificultades y de luchar por aquello que uno quiere. Con lo que estoy totalmente de acuerdo. Bueno, compañeros y compañeras, quiero deciros que he pasado un rato muy agradable con vosotros y vosotras. Pero nos tenemos que ir ya que tienen que intervenir nuestros compañeros y compañeras. Pues, entonces, vamos, paso, a Carmen, Isaac, Miguel Ángel Belmonte y a Hinoa. Sí, pero antes de que lleguen os dejamos con un trozo de la canción. Rise Like a Fénix. Las personas tenemos derecho a opinar, a elegir, a pensar y actuar libremente. Es decir, vivir en libertad. Pero parece que se nos ha olvidado que las plantas y los animales también tienen derecho a vivir en libertad y a ser respetados por todos nosotros, ya que son seres vivos. Sí, Carmen, ¿pero por qué dices eso? Pues mira, Isaac, lo digo porque la forma en la que estamos actuando los seres humanos está haciendo que estemos destruyendo y contaminando los ecosistemas en los que habitan. Esa forma de vida no les permite vivir de manera libre. Es cierto, Carmen, llevas toda la razón. La humanidad no lo está haciendo nada bien. No estamos cuidando nuestro planeta. Claro, Ainoa. Por eso, vamos a hablar de que esta forma de vida no solo no está permitiendo que las áreas vivas puedan vivir libremente, sino que además estamos provocando numerosos daños en nuestro planeta. Esto se debe a diversos temas. Uno de ellos es la sobreexplotación de recursos naturales. Esto es un problema porque los consumimos en exceso y con tanta rapidez que no damos tiempo a que se regeneren, lo que puede producir su agotamiento. Otro gran error que cometemos que afecta al medio ambiente es que ocupamos, alteramos y contaminamos todos los ecosistemas. Efectivamente, Carmen, llevas mucha razón y es que con ello lo que estamos haciendo es que nuestros campos de cultivo, ranjas, ciudades, fábricas, contribuyen a transformar el medio ambiente y eso hace que la mayoría de las veces se alteren los ecosistemas y con ello se rompe el equilibrio. Con ello, modificamos la forma de vida de los diferentes seres vivos que lo habitan, llevándolos incluso a la extinción. Cierto, Isaac, pero ¿puedes explicar a los radio oyentes lo que entiendes por extinción? Sí, Carmen, ya sabes que este concepto lo hemos trabajado mucho en clase y hemos insistido mucho en lo importante que es que en un ecosistema se mantenga en equilibrio porque puede ser que si no es así las especies pueden desaparecer y cuando desaparecen totalmente pues es cuando se produce la extinción. ¿Y por qué se produce eso? Pues lo cierto, Miguel Ángel, es que puede deberse a muchas cosas. Entre ellas puede ser por la caza o pesca excesiva, por la contaminación o por la destrucción del ecosistema en el que habita. Un ejemplo de peligro de extinción que hemos estado viendo ha sido el del oso polar. ¿Y por qué están en peligro de extinción los osos polares? El principal factor que ha dado lugar a que los osos polares estén en peligro de extinción ha sido la destrucción de su hábitat natural provocada por el deshielo del Ártico. Es decir, la disminución gradual del hielo marino del Ártico. Esto es la consecuencia del calentamiento global. Otro problema es que repartimos más los recursos. Es verdad, Carmen, ¿sabes lo que pasa? Pues que en la sociedad rica se consume en exceso, mientras que en las pobres la mayoría carecen de recursos naturales para cubrir todas sus necesidades. Esto nos parece súper injusto, ya que no nos gustaría que los problemas sociales aumentaron y se crearon tantas desigualidades entre los seres humanos. ¿Y tú, Ainhoa? ¿Qué opinas sobre todos estos problemas que sufre el planeta? Yo creo que todos estos problemas han sido causados por la sociedad y que igual que lo hemos causado nosotros, lo tenemos que solucionar y si no lo hacemos tendremos graves consecuencias, tanto los seres humanos como el resto de seres vivos. ¿Pero creéis que esto tiene solución y que conseguiremos llegar a ella? Porque la contaminación es algo que lamentablemente es muy difícil de parar. Es cierto que acabar con la contaminación o al menos disminuirla es difícil, pero es importante recordar que no es imposible. Por eso hay que esforzarse, ya que aún estamos a tiempo. ¿Pero cómo podemos conseguirlo? Yo creo que la mejor forma de hacerlo es que cada uno ponga su granito de arena ayudando en lo que pueda. Pues sí, Isaac, una de las cosas con las que podemos ayudar es ahorrando agua. Ahorrar agua es súper importante porque el agua es un recurso escaso y para no malgastarla todos nosotros debemos intentar apagar el grifo cuando no lo estamos usando. no tirar residuos al inodoro, enjuagar los platos antes de meterlo en el lavavajilla, ducharse en vez de bañarse. También podemos ayudar ahorrando energía. Para ahorrar energía debemos apagar la luz cuando no sea necesario utilizar aparatos de bajo consumo, no abusar de la calefacción, utilizar el transporte público, etc. Otra cosa que podemos hacer para ayudar es teniendo en cuenta la regla de las tres R. Eso, Carmen, estoy totalmente de acuerdo contigo. Para conservar productos naturales debemos reducir su extracción, reutilizar los productos y reciclar los ya usados. Y esto es muy importante, hay que respetar la naturaleza. Nosotros ya estamos terminando. Por ello, me gustaría hacer esta reflexión. El resto de seres vivos del planeta tienen derecho a ser respetados y vivir libremente. Cuando estamos contaminando o destruyendo su ecosistema, no estamos permitiendo que vivan en libertad. De esa forma, su supervivencia está dependiendo de nosotros. Hay animales que están en peligro de extinción por la destrucción de su hábitat, pero nos parece y aún peor que hay animales en peligro de extinción porque la gente los ha sacado de su hábitat natural para tenerlos de mascota, como por ejemplo las tortugas moras o sacar a un animal de un gran bosque para quitarle toda su libertad metiéndole en una jaula. Bueno, pues aquí acaba nuestra participación en el programa. Por ello, pedimos que valoréis mucho la libertad que tenemos en esta sociedad y que todas luchemos para que sigamos manteniéndola. Quiero dar las gracias en nombre de mis compañeros y compañeras a Candil Radio por la invitación que nos ha hecho a todo el colegio y también por permitir que expresemos nuestras opiniones libremente. Os mandamos un abrazo a toda de parte de la clase quinto A.